Baúl de los recuerdos Te vas mi vida y me dejas llorando Te vas cariño y te me vas llevando La fe de amar me privas de alegría Saber que fuiste mía y hoy verte ajena Eso me apena, eso me apena El verte ajena, eso me hace llorar Eh, eh, eh